Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita mañana. Hoy es domingo, domingo, 6 de noviembre, ya de noviembre, 6 de noviembre, amigos. Son las 9, no, 10.43. Hoy se cambió, se atrasó la hora, así que estamos pues con horario nuevo. A mí la verdad no me afecta tanto, no se siente mucho para mí. Ya después del primer día como que ya está todo normal. Pero no, wey, este, he ido a la segunda y no he encontrado muchas cosas, así que no he encontrado nada en realidad. Así que pues por eso hoy no hay domingo de segunda, pero les quiero enseñar esta muñeca que me llegó esta semana. Es una Barbie fashionista y está muy bonita, me gustó mucho porque tiene un molde nuevo y ahorita se lo vamos a enseñar. Es la número 188 y es una chica curvy. Esta la conseguí en Target como en 7 dólares. Ahorita están en ese precio porque están en oferta. Compré esta y otro chico, pero ahorita les quiero enseñar esta. Y también les quiero enseñar esta ropita que compré hace meses o hace tiempo en Ebay. Y me costó muy, pero muy barata, 4 dólares nada más por todo esto. Y pues aprovechando, se la vamos a poner a esta también, pues ya aprovechando ahorita, que está bonito el día. Porque hoy está muy soleado. Está, fui ahorita a la calle, salí, pero tenía, llevaba mi suéter y este, me lo tuve que quitar porque no necesita suéter. Pero anyway, vamos a empezar con la muñeca. Y pues aquí está, como os he dicho, es la número 188. Aquí está la parte de atrás de estas. Tengo esta que la compré por el vestido. Esta me gustó mucho el molde, pero está muy, muy pixelada. Así que, o, así que por eso no la compré. Este me gustó, pero es un chico de los Petites o Slames, como le digan, pero no me gusta. Y compré a este, que se lo vamos a abrir muy pronto. Y esta es la que les voy a enseñar hoy, la 188. Esta, como que la quiero, como que no la quiero. Y de estas, también tengo esta hermosura, la 180, que en realidad está muy, muy bonita en persona. La 177, que es esta, también la compré solamente por el vestido. Y los zapatos y el anillo. Y pues ya se subieron mis dos changos. Ahí está la luna, ahí está Francisco. Y creo que la primera que compré fue esta, ¿no? La 162, que está muy bonita. Y la 185, muy bonita las dos. Aunque sí, esta me defraudó, porque el vestido tiene, no tiene, este, velcro. Nada más se desliza y eso es lo que no me gusta. Pero anyway, vamos a abrir la muñeca. Y esta es la número 188. La voy a destapar y hoy te las enseño. ¿Cómo voy a poder grabar? Si aquí está Luna. Aquí está Francisco. Y ya no tengo espacio. Oye, Francisco. Necesito que te muevas. Y tú también, Luna. Necesito que te muevas, porque... Quiero hacer... Quiero enseñarles esta muñeca. A mis amigos. Bueno, pues como estos changos no se quieren mover, pues ni moda. A ver cómo le hacemos ahorita. Pero la muñeca está muy, muy bonita. Mi frase... Que siempre digo muy bonita. Vean, qué bonita cara. El molde es del 2021. Y es la primera vez que yo tengo este molde. Porque supuestamente este molde es nuevo. Y vean, sus ojos están así medio grandecitos. Y me gustan los detalles que le han puesto. Su labial es rosita. Y pues en realidad no tiene maquillaje. No tiene maquillaje en realidad. Vean, unas pestañas largas. Arriba y abajo. Ojos cafés. Y sus cejas. Su cabello está muy bonito. Es un cabello color castaño. Con varios tonos oscuros. Y lighter. Y este más como claros. Aquí está la parte de atrás. El cabello está suavecito. No está tan áspero. No, en realidad está bueno. Está bueno. Porque hay un cabello que está bien, bien feo, feo. Pero este cabello está suavecito. Necesita una buena peinadita. Y ya. Es una chica curvy. Y viene con este vestido que está muy bonito. Es sencillo, pero muy bonito. Me gustan estos detalles que le han puesto aquí. Que le cosieron estas mangas así. Tiene un collar que dice love. Es de plástico. Aunque en la foto de la caja. Se mira como que iba a ser metálico. Y tal vez metálico se hubiera visto bonito, ¿no? Ahí está. El vestido tiene velcro. Por la parte de atrás. Ahí está. Me gusta. Este vestido está muy bonito. Este tiene de calzados. Viene con estos zapatitos. Estos tenis. Como obviamente pueden ver. Tiene pie plano. Que es lo que no me gusta tanto. Pero pues. Que se le puede hacer. Pero en realidad la muñeca está muy bonita. Aquí está. Tiene articulación básica. Ya saben. Para arriba. Para abajo. Pero me gustó mucho el vestido. Me gustó mucho el molde. Si les gusta cambiar el cuerpo. Se lo pueden cambiar. A mí la verdad. No sé. No me gusta cambiarles el cuerpo. Porque. No sé. Siento que pierden algo de ellas. Pero está muy bonita. Sí. Lo único que sí me hubiera gustado. Es que hubiera traído. Como para tacones. Mejor. Pero ya de ahí. Está muy bonita. Y. Su frase inspiradora. Es. No sé si se puede distinguir ahí. Pero dice. Sigue tu corazón. Eres una. Líder. Innata. Ahí está. Y. Vamos a abrir ahora. El fashion pack este. De los Minions. Que como les comenté. Lo compré en Ebay. Y me costó bien barato. A cuatro dólares nada más. Y pues. Fíjense. Trae todo esto. Entonces. Lo voy a abrir. Y se lo voy a poner a la muñeca. Para que veamos cómo se ve. Amigos. Le quedó muy bonita. La ropa a esta muñeca. Siento que le quedó perfecta. Por su tono de piel. Y su cabello. Siento que le combina muy bien. Aquí están los accesorios. Que no le puse. Viene su canguro. Con una banana. O un plátano. Ahí está. Muy bonito. También. Una bolsita. Otra bolsita. Que dice. Velo. Vela. No sé. Bello. Algo así. Amarilla. Y. También viene con este. Como un pase de backstage. Pero tampoco se lo puse. Está bonito. Tengo que decirles que yo la verdad. No he mirado esa película de los Minions. Sé quiénes son. Pero así que. Yo me haya sentado a ver esa película. No. No. También viene con este collar. Color plateado. O. Sí. Plateado. Silver. De plástico. Muy tosco. Muy tosco. Siento que no. No le queda. Pero ahí está. Y. Ahora sí. La muñeca. Que en realidad está muy bonita con esta ropa amigos. Miren. Venía con esos lentecitos. Muy bonitos. Venía con esa blusita. Que dice. Morden a Minion. Morden a Minion. Y me gusta que las mangas están cosidas separadas. Una tela diferente. Verde. Una tela amarilla. Y la. El cuerpo a blanquito. Y la faldita. Está muy muy bonita. Me gusta el material que usaron. Y otra cosa que me gustó. Que le pusieron bastilla amigos. Miren. Le pusieron bastilla. Porque usualmente ya Mattel no le pone bastilla. O no les hace bastilla. Pero vean. Está muy bonita el estampado. Con ese monito ahí en medio. No sé cómo se llama. Como les he dicho. Sé quiénes son. Pero yo no he mirado una película así. El estampado va todo alrededor. Y pues no traía calzado. Pero traía un montón de accesorios. Pero le dejé esos tenis que ella originalmente trae. Y pues aquí está. Y la verdad me gustó mucho esa ropita. Y pues aquí está. Como se ve con sus lentes. Mi greñuda. Me gusta una buena peinada. Me gusta mucho su cara amigos. Su molde. Cómo está bien definido. Miren. Bien así. Su naricita. Su barbita. Y sus ojos. Es lo que más me gustó de esta chica. Sus ojos están muy bonitos. Véanle. Y pues le vamos a poner su ropita original. Y ahorita nos vemos para ya despedirnos. Y amigos. Aquí está la muñeca ya bien peinada. No es cierto. Todavía está bien greñuda la pobre. Pero está muy bonita amigos. En verdad está muy bonita. Este molde se me hace muy muy bonito. Sus ojos. Su carita. Me gustó que no tiene maquillaje. Muy natural la chica. Me gustó el vestido. Me gustó todo. Todo lo de ella. Y pues. Ahora sí amigos. Pues ahí está mi niño gordo. Mi Francisco. Y por aquí está la luna. Luna. Where are you? Luna. Aquí está la lunática. Y pues ahora sí amigos. Ya con eso me despido. Me toca este. Tengo un montón de cosas que hacer. Tengo que. Tengo que limpiar el apartamento. Tengo que hacer unas. Órdenes de galletas. Polvorones. Y también tengo que hacer unas. Órdenes de. Panes. Que me pidieron en el trabajo. Y pues ahora sí amigos. Ya con eso me despido. Gracias por comentar. Gracias por suscribir. Suscribirse al canal. Y gracias por. Darle like al video. Y pues ahora sí amigos. Si me da tiempo. Al rato les enseño otro video. Les. Les grabo otro video. Y ahora sí amigos. Se cuidan mucho. Gracias por todo. Y nos vemos en otra ocasión.